¿Qué pasó, New Jersey? Gracias a ustedes, la razón que vengo con la carrera. Por eso que estoy. Cuando estás en mis brazos, quiero apagarte a mí. Y entiendo cómo puedes estar. Puse a estar sin mí. No, no, no. Yo quiero estar contigo. No sé por qué. Dime por qué. Ya, ya no puedo más. Y ahora es imposible no portar. Otro día más sin verte. Ahora sí. Ven, dame una razón. Si soy lo que no tiene solución. Es otro día más sin verte. Es otro día más. Nada quiero hacer. Palabras tan lejos. Que pueda perderte. ¿Qué tengo que decirte? No, para que no te vayas. 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 Es otro día más sin verte. No hay una razón, si es algo que no tiene sorpresión, es otro día más sin verte. José, ¿se sabe el coro? Porque ahora vienen dos coros más. Yo voy a improvisar y ustedes me encantan el coro, ¿ok? Pau, New Jersey, que Dios lo bendiga, que es un poquito de semana tan lindo. Vaya, esto es tremendo. Junto, yo no, yo quiero estar contigo. No sé por qué, dime por qué, ya. No puedo estar contigo. Yo no puedo estar contigo. Es imposible, estoy. No puedo estar contigo. Otro día más sin verte. Otro día más sin verte. Dame una razón, si es algo que no tiene sorpresión. Es otro día más sin verte. No puedo estar contigo. 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 Muchas gracias.